La cuarta jornada de la Liga Femenina Endesa ha dejado al Perfumerías Avenida y al Espar City Live Girona al mando de la tabla. Son los dos únicos invictos después de que el equipo de Salamanca arrasase al Cadillaseu en un partido que pudo verse en el Twitter de la Federación Española de Baloncesto. A pocos kilómetros Espar City Live Girona sufrían casa contra el Durán Maquinaria en Sino para alcanzar la cuarta victoria. Las que también llevan buen ritmo son las jugadoras de Clarinos Tenerife, que vencieron a Nissan Alcáceres y confirmaron las fantásticas sensaciones que están transmitiendo en este inicio de curso. Siguen sin alcanzar el triunfo, embutidos Pajariel Benvibre e Ideca Guipuz a pesar de la llegada de Erika de Sousa. Cayeron en Zamora contra el Manfilter, que sumó a la primera de la temporada. El club ourense baloncesto y el carramimbre Valladolid cogen el mando de la tabla y se mantienen como los únicos invictos. Los gallegos sumaron la tercera en un partido durísimo en Pumarín, con Óscar Alvarado firmando 11 asistencias y convirtiéndose en el MVP de la jornada. Y el equipo de Valladolid hizo lo propio en casa contra el Melilla Baloncesto, que empezó ganando el partido. El hasta esta jornada líder, el Leche Río Breogán, suma su primera derrota tras no poder hacer frente a la buena circulación de chocolates Trapa Palencia. Las buenas noticias llegan para Leyma Coruña, que abandona el farolillo rojo de la Leboro. La segunda jornada de la Liga Femenina 2 dejó algún resultado sorprendente, como la derrota de Basi Ferrol en casa ante Ibai Zaval, que confirma su gran inicio de temporada en el Grupo A, grupo que lidera el Celta Zorca. Las viguesas vencieron al Movistar Estudiantes en uno de los partidos de la jornada. En el Grupo B, el Barça CBS ganó con autoridad al Espar Gran Canaria y es primero por diferencia de puntos. Snats Feminis San Adrián también responde bien y continúa con una buena adaptación a la categoría. Juaristi no falla en casa y sigue con su firme inicio de temporada en el Oeste, mientras Iván Martínez llevaba a Altizona al segundo puesto tras firmar una canasta para el recuerdo. En el Este y en un final de infarto, el Basquete Girona mantiene su perfecto inicio de temporada tras lograr la victoria ante el Gran Canaria. Una canasta de sevillano le dio el triunfo a los catalanes, que estuvieron a punto de dejar escapar una renta cómoda. El Real Murcia cayó en su visita a la roda y perdió su imbatibilidad.